¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años tendrá de vieja tú? No, 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 no... ¿Allá adentro? ¿De? Mira un conejito rana. Ahí arriba viene un chivo. ¿Y su planillo con las orejas grandes? Es un conejo rana. ¿Conejo rana? Es un conejo rana. ¿Era un conejo rana? Sí, hijitas. Si lo tuviera así... Andan, es por aquí arriba. ¿Cosetas? Hoy dice que septiembre, mes del testamento, voy a hacer mi testamento por si no muero. Te redo a Hachi y a Zeus. Pues, ¿qué puedo heredar yo si no? ¿Qué puedo heredarte yo? Ya te le doy mi cariño, mi amor. Eres el negrote. Ya lo vi. Mira, por allá traen un perro como el de Marcos. ¿Sí, verdad? ¿Eh? Hijo secas. Mira cuántas cositas bonitas. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Voy a ver las otras pasoñas. ¡Ah, la ranita! ¿En la venda? ¿Si yo te lo busqué? ¿Tú ni sabes buscar? Dulces. ¿Sí, ¿qué? ¿No quieres un papel? Filetín aparece... Usted está bien es como un papel. Gracias. 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 Mira qué botillas. Gracias.